Tres motocicletas y dos bicicletas fueron recuperadas por parte de la policía de Tuluá en operativos en los que se hizo un seguimiento especial para dar con el paradero de los presuntos ladrones. Bueno, tenemos la captura por receptación y la recuperación de una bicicleta que estaba, o la había acostado a su dueño, avaluada en 660 mil pesos, salió la captura de John Edison Garzón Ramírez por el delito de receptación. Hay que decirle a toda la comunidad que cuando se compra un objeto que ha sido producto de un hurto, esto es un delito. Y lo que queremos también es tratar y darle el mensaje a la comunidad que por favor compre las cosas en los lugares legalmente establecidos para tal fin, ya sean equipos celulares y en este caso las bicicletas. Tenemos tres motocicletas recuperadas, entre ellas tenemos una AKT modelo 2008, también tenemos una Biwis modelo 2018 y tenemos también la recuperación de una C90. Estamos solicitando a los dueños o propietarios de estos vehículos automotores para que se acerquen a las instalaciones de la Sijín a recuperar su bien y bueno, le estamos dando un buen resultado a la comunidad también en este flagelo que se ve en el municipio de Tuluá y que tenemos que tomar acciones contundentes en contra de esas personas que si bien la modalidad de esas tres motocicletas fueron aladas, pues tenemos que hacer todo lo posible por recuperar estos automotores y entregárselos a sus reales propietarios. ¿Cómo se dio la recuperación de esas motocicletas? Realmente se realizó, una de ellas se encontraba en abandono, teníamos indicios de que se encontraba escondida en un lote baldío y las otras dos se dieron gracias a un trabajo de solicitud de antecedentes en parqueaderos. Bueno, ¿otra bicicleta también que fue por hurto? Había una persona que se había hurtado una bicicleta en el municipio de Andalucía, afortunadamente la persona dio aviso oportuno a la Policía Nacional, había un cuadrante cerca al sitio de los hechos y lograr la captura y la recuperación de la bicicleta en el municipio de Andalucía.